Por otro lado, son muchas las cosas que suceden en nuestro equipo y quedan registradas Detrás de cámara Yo, recatribuyo Los esperamos en la sexta feria de talentos Rodríguez Los esperamos en la sexta feria Feria Si quieres conocer todo acontecido Con acontecido Y de paso le damos la bienvenida a nuestras compañeras Nathalie Tariego O trampa O trampa O trampa O trampa O trampa Yo, presento a nuestras cosas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!